Presentación de SPIC 4.1 ECOLECTO Performance interactiva en tiempo real Laboratorio abierto Danza Animación Música Múltiples medios Ciencia Arte Experimentación Comunicación no es solamente Lengua hablada y escrita Existen otros Modos, otros sentidos Desde el cuerpo Desde los gestos Son sistemas Otros sistemas Y que también son Comunicación Javier Azaez y Fabricio Costal Generan y procesan el material Visual de SPIC Fabián Gessler Genera y procesa el material Sonoro de SPIC Artista colaborador Martin Groisman Mi nombre es Alejandra Seriani Gracias por la atención La performance está por comenzar La performance está por comenzar La performance está por comenzar Gracias por la atención La performance está por comenzar La performance está por comenzar